Hey, muy buenas y todos aquí, soy Comendos Ego Un nuevo vídeo, estamos con más Calouti Warzone y estamos con un episodio especial De analizando random, estamos en Zombie Royale Va a ser un caos, analizar esto va a ser un maldito caos Pero bueno, vamos a enfocarlo al modo de juego De los zombies que es muy divertido A mi la verdad es que me gusta mucho, el mapa está súper guapo En bondez, pero bueno Y este señor le van a matar por la espalda y un zombie lo va a rematar Ahí está, vale pues esto va a ser Todo el rato de acción, por cierto, vamos a ver como También vamos a ver como juegan de zombies los Los señores, ¿no? Estos son solo dos, sabéis que es tríos Yo he entrado solo evidentemente para no joder a nadie Pero bueno, es complicado ganar todo solo este modo de juego O sea, en tríos Ya es difícil, porque el final de la partida Se vuelve un absoluto caos, pero luego O sea, pero siendo menos Ya es como mucho más complicado, ¿no? Al principio era un poquito de calma y tal, pero luego sería bastante Luego tendréis un vídeo de la mejor clase Para este modo de juego Con un gameplay con un montón de kills, tanto de zombies como de humanos Es una locura, así que espero que os mole Y también decir que para la gente que es mole Esta serie de analizando randoms Vamos a hacer un episodio especial En directo El día 3 de octubre, ¿vale? Bueno, 3 de noviembre, mejor dicho Porque 3 de octubre ya es, ¿no? Entonces, el 3 de noviembre Bueno, por cierto, creo que vuelvo como zombie Me toca suicidar Porque sale el contador este Así que ahora seguimos, ¿vale? Con el tema Pero recordad que el 3 de noviembre Tendremos un episodio especial en directo De analizando randoms Y lo que vamos a hacer es En mi canal de la plataforma morada Por cierto, ¿por qué disparar a su compañero? ¿Qué hacen? What the fuck No, ese no ¿Qué hacen? Está disparando a su compañero zombie Se ha asustado Bueno, el caso es como os digo Que el 3 de noviembre estaré en directo En la plataforma morada Haciendo Haciendo ese directo especial De analizando randoms En el que haremos 3 partidas Con suscriptores Con gente que ha pagado por squeeze al canal Está pegando con otro zombie No se pueden matar zombies Y los 3 que ganen Se llevarán el mod en Warfare 3 Nuevo Se lo regalaré yo Así que va a estar entretenido Porque va a ser una Analizando randoms de subs Y que hay premio de por medio Así que va a estar guapo Yo creo como vídeo Y como directo también, ¿no? Que por cierto Hablando de directos Sabéis que ahora La plataforma morada Ha puesto una nueva norma En la que La gente que no tiene exclusividad Es decir, como yo Que simplemente hago directos ahí Porque me gusta y tal Pues antes sí que había exclusividad Es decir No puedes hacer directo a la vez En Youtube Y a la plataforma morada Pero ahora sí Así que es probable Que el día de hoy Pruebe a hacer un directo No va a ser para sí O sea, no va a ser todos los días ¿Vale? Quiero probar Porque quiero hacer el directo A la vez En plataforma morada Y en Youtube O sea Que podéis ver el directo Ya sea allí O aquí donde queráis Así que para ver qué tal Para ver cuánta gente hay Para ver qué tal se ve Qué tal va Y todo eso, ¿no? Y para hacerlo en ocasiones especiales Por ejemplo Cuando hay una temporada nueva Yo que sé Mil cosas, ¿no? En plan de Intentar que se expanda Un poquito más La comunidad de los directos Y que evidentemente La mayoría de directos Los diarios Los voy a hacer En la persona morada Pero cuando haya Que son especiales Como os digo Pues los voy a hacer En las dos a la vez Si va guay, ¿no? Así que bueno Tenemos a Xenotitán Es un poco molesto El tema de que cada Minuto y pico Cada dos minutos Me tenga que suicidar Como zombie Pero bueno Es lo que hay, ¿no? También está bien en parte Porque así podemos ver gente Jugando normal Y no solo zombies, ¿no? Así que este Está jugando solo El Xenotitán Así que lo tiene un poco complicado Porque además va Con MP5 y escopeta Que bueno No es mal combo Si vas a campear Porque la escopeta Bueno, está muertísimo A ver La escopeta para matar zombies No es Y la MP5 está bien Lo malo es que Probablemente te van a reventar Si te piden un par de zombies Entonces la clase que os voy a traer yo Seguramente luego Es mucho mejor que esta La escopeta es para matar humanos Pero la escopeta Te puede dejar vendido En cualquier momento Porque pegas la escopetazo Y no te va a valer Para absolutamente nada Yo quiero ver el fiel de partida El fiel de partida va a estar fresco Así que bueno Me va a tocar otra vez suicidarme Es un episodio un poco raro, ¿no? Porque voy haciendo cortes Cada vez que me tengo que suicidar Pues para que No perdamos el tiempo ¿No? En el vídeo Pero bueno Aquí le están justo Persiguiendo a este señor Tiene por ahí una jeringa Con esa revive ya Vale, creo que ya no nazco más Creo que ya no hay el bonus este De que todos vuelven Si no es un poco locura En este círculo ya Y tenemos una clase interesante Porque en el directo Mucha gente me estuvo preguntando Sobre si es viable Llevar la tonfa O las guadañas Para zombies En plan Porque recordad que en Verdan Sobre todo En el primer Halloween El tema de los palos Estaba muy chetado Y como veis Las guadañas Matan de dos Así que no es una mala opción Pero tienes que tener en cuenta Que como te vengan más de dos zombies Como por ejemplo en este caso Te viene uno Lo matas Te viene otro lo matas Vale Pero como te venga un tercero Estás tan tocado Que probablemente te van a matar Entonces tendría que probar la tonfa A ver que tal mata Pero al menos las guadañas Son interesantes Porque matan de dos Entonces bueno No está mal Así que a ver como lo juega este señor Está jugando tríos O sea está jugando en un trío Me refiero No vemos donde están sus compañeros Pero bueno El tranquilísimo Con sus guadañas Aquí aguantando No tiene máscara Así que tiene que moverse Va a pillar el UAV Que está muy bien Pues cada vez que matéis un zombie Os va a dejar Munición, placas La caja esta Y algún UAV Así que es interesante Que pilléis los UAVs Para poder ver Dónde rotar Dónde vienen los zombies Y todo eso Lo bueno también en parte Es que en el agua Puede matar gente y zombies O sea en el agua Es una muy buena opción Estar con las guadañas Porque es mucho más fácil Defenderte Ya que la gente No se puede mover tan rápido Así que Este señor promete Para la partida Promete mucho Las guadañas Aquí en zombies Va por otro También es recomendable Que os pilléis Veterano De ventaja Para que los gases De los zombies No se afecten Este se va a poner morado A matar eh Con las guadañas Hacedme caso Duales Que os voy a traer yo En la clase O guadañas Yo llevaría para matar zombies Y luego pues de principal Este lleva un escudo Que yo creo que es mejor Que te lleves una principal ¿No? El escudo está bien Para defenderte la espalda Pero Si te rodean los zombies Por mucho escudo que tengas Te va a dar igual Entonces No es mala opción Pero yo personalmente Mira ahí Creo que solo se puede disparar A los espíritus ¿No? Te dan almas Vale Que va a pillar O un aereo No está mal Yo me pillaría Bueno más que la verdad Ya tiene ¿No? Ya ha comprado creo justo Vale Va a tirar un aereo arriba Aquí la mejor opción Sería subirte en un tejado O sea Normalmente en zombies Si podéis pillar Bueno en multijugador O sea en battle royale En multijugador Igual ¿No? Pero Sobre todo en zombies Si podéis pillar una altura Mejor Porque ahí es donde Vais a encontrar todo más Y donde los zombies Les va a costar llegar Un poco más Aunque bueno Van a llegar igual Con el salto Pero me entendéis Que al menos os dais cuenta Que vienen con el salto No les escucháis Vale Va a utilizar el alejo Tira su UV Está tranquilito el tío Lo veo chill Por aquí no se puede pasar Porque acaban de revir en la tienda Por aquí no se puede pasar Porque está cortado Porque no hay agua En esa parte del río Que bueno Agua es como sangre ¿No? Ahí veis Ahí no puede disparar Porque no tiene arma principal Yo por eso os digo que Si queréis una buena clase Para zombies Poneos un arma de Media Lejos Buenilla Y un arma Como duales Cuerpo a cuerpo Algo de eso ¿No? Algo rápido de cerca Y se va a quedar aquí tumbado Lo que no se lleva fantasma Porque con el fantasma Creo que los zombies No te ven Pero yo prefiero llevar Alerta máxima Porque si me viene un zombie Por la espalda Me mira y lo sé Y me giro a por él Porque normalmente Los zombies Tienen ¿Cómo se llama? Silencio mortal Es decir No escuchas los pasos Te viene un zombie corriendo Y no te escuchas Entonces así Cuidado Mejor ponerte Alerta máxima Para darte cuenta Vale Hay uno dentro del taxi Le acaban de reventar Con un sniper Le van a pegar un francazo A este señor No Le cae uno detrás Cuidado amigo Que te van a Te van a reventar el culo Ahí, ahí Al agua Vale Él se va a quedar en el agua Probablemente todo el rato Yo es lo que haría Si quiero trabajar De arpa a la victoria Le cae caer un zombie detrás Creo O un humano En el barco Si, en el barco Hay un humano Que ha pillado un nuevo Y lo acaba de tirar Hostia, escopetas Vale Va a entrar al barco Son dos con escopetas No es mala stun Le va a matar la escopeta Uy, menos mal Ha fallado Ah, pero le falló Le dio un poco Y con los melees murió Yo ahí no me la jugaría Tío Son dos tíos con escopeta En el barco Uno te puedes cargar El segundo te va a matar Probablemente Yo no me la hubiese jugado La verdad Yo me hubiese quedado en el agua Y en cuanto bajen a por ti Y que se confíen o algo Les matas a melees A ver que tal lo hace como zombie Aquí arriba tiene una jeringa Lo que no sé es porque no salta Salta hambre Y ahí está Vale, va a pillar jeringa Ha pillado dos Y ahí hay dos más Muchas veces como zombie Es más inteligente Buscar jeringas Por ahí Mira, las tiene a la izquierda Ahí las ha visto Es mejor buscar jeringas Que ir a matar gente Ahí se han ido las jeringas Pero tiene más a la izquierda Ahí está Cada vez que muere alguien Son dos jeringas Y si no podéis buscar en baños Que los baños también dropean jeringas Como zombie podéis lootear jeringas De baños O sea que está bien Vale, va a caer Sigue teniendo los melees Recordad que spawneáis Con la clase que teníais Así que tiene las guadañas Por aquí pilla un poquito de loot Y va a aguantar por el agua No creo que cierre exactamente en el agua Yo creo que le va a cerrar Hacia la izquierda Pero bueno Vale, el de la escopeta está ahí, ¿no? Ah no, eso no es mi escopeta Pero lo dicho O sea, no tiene sentido Que intentes Hacer eso, ¿sabes? El tío está colocado en el barco Te está esperando Subes, te mata Vale, así puede pillar más jeringas Yo si fuese a él Mira, le cierro hacia el agua Encima O sea, de puta madre También puedes intentar hacer una ejecución Si ejecutas a alguien Le pilla esto Como cuatro jeringas de golpe Ese va con guadañas Ese va con guadañas Este también le sabe, ¿eh? Mira, mira, mira Ahí está, otro más Ese le sabe, señores Es lo que tiene que haber hecho el otro, ¿sabes? Quedarse con las guadañas Aquí Va con guadañas y escudo La misma clase, ¿no? Ah, el otro también va con guadañas, ¿no? Abatido, se revive o no? Vale Entran zombies al agua Cuidado Ese Sentex te va a matar a ti Casi Vale, se pone alguna placa Le viene el zombie por detrás Se ve muy bien en el agua dentro, ¿eh? Con la sangre Van todos con guadañas O qué en el agua Vale, solo quedan seis zombies No son muchos, ¿eh? Estos están los tres vivos, ¿eh? Puede que ganen la partida Vale, van a tirar ahí la caja Sigue volando gente arriba No queda más que dos zombies solo, ¿eh? O sea que lo tienen fácil De hecho, miren, están los dos en el agua Pillando jeringas Uno no vuelve Ese sí vuelve Solo quedan dos zombies otra vez de nuevo Se pillan una torres Yo, si fuese él, ya os digo No me complicaría y me quedaría por aquí Respirando en el barco Mirando el agua por si me viene algún zombie Si lo quieres tryhardear Como os digo Que no va mal, ¿eh? Lleva siete kills Y... Y zombies no sé cuántos llevará Uy, ese va con pistola, ¿eh? Vale, buena Batido con la piña Se la ha jugado un poco Pero la ha batido Buena, ese era un peligro Porque llevaba pistola A ver, en el agua Normalmente es mejor llevar pistola Que guadañas Tampoco está mal Pero detrás un zombie Sí, pero se ha revivido, creo Vale, va a revivir buceando Cuidado con el aire, crack Ahí, ahí Vale, les quedan Bastantes equipos todavía, ¿eh? Tiene que ir de la izquierda Este le puede matar con las guadañas Fuera Otro más arriba Con palos Con la tonfa Como pega la tonfa, ¿eh? Pap, 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 pap Su compañero lo mata Este sale zombie Interesante final, ¿eh? Solo vivos dos ¿Ganarán o no? Su compañero si muere, F No caigan muchos zombies, ¿eh? Vale, lo tiene arriba Al sobreviviente Pero no tiene arma Para dispararle Ejecútale Bueno, igualmente lo mata, ¿no? Pero ha revivido otro, ¿eh? Ha revivido otro Ahí está Y sobrevive ¿Quién de ellos? Ese Valgas Y el otro está por ahí, ¿no? En el círculo Claro, tiene escudo Esto es lo malo Toma y ejecutan Esto es lo que os he dicho De lo malo de llevar escudo Que no te puedes defender de lejos Entonces han perdido por llevar escudo Básicamente Porque este tío Si hubiese tenido arma Cuando el otro estaba volando Le dispara y lo mata ¿Sabéis? Entonces ha perdido básicamente Por... Por llevar el escudo Si no me equivoco Creo que ha perdido, vamos Creo que ha perdido Ha ganado el otro Si no me equivoco Así que nada, chavales Por aquí dejamos el vídeo De Zombie Royale De Analizando Random Un episodio especial Oye, está guapo, ¿eh? Si no me gusta Favoritos Escribidse para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!